Estudante Instituto Ciencias de Saúde y CES Amutucatos Hito Hito Nulo Neve Compostos y Departamento de Enfermación No Departamento Partera Participa en Ceremonia Camping Day Ceremonia Camping Day Ney Realiza el Salón Delta Nova Terza Fera Y al Orón Ronolo Reservo Fulang Otobro Tinanay Si total estudante atos Hito Hito Nulo Neve Tuyir Camping Day Ney Compostos y Departamento de Enfermación Maneja atos Hito Hito Nulo Neve Compostos y Departamento de Enfermación No Feto atos Hito Hito Nulo Reservo No Nevemos y Departamento Partera Amutucatos Hito Hito Nulo Neve Tuyir Camping Day Ney Realiza el Salón Delta Nova Terza Fera Reitor I CES León Borges Igeni Discurso Fó Parabéns Vistudante I CES Neve Mako Hinlorong Halau Ceremonia Camping Day Ney Tuyirnia Camping Day Ney Hanesan Tradición Mida Me Estudante Ceremonia Camping Day Ney Estudante Ceremonia Camping Day Ney Nivel hoy es moris medita, la cuenta del Jalito Romano y el Pati Intané, a tu asiste ceremonia sobre él, y de Nivel, no moso con honra para el Dios Sia. Nivel sacrifica serneado de libertad y tenenza. Hoy en la fecha, 22 de octubre de 2024, el Instituto de Ciudad de Saldemir realiza el Departamento de Información de la Patria. El total de estudiantes son los 670, con el posto de los 620 y en el año 150. Estudiantes tienen cada promesa con juramento, y de Nivel, no continúa, el total que viene nuevo, sabiendo que la nueva edad está en la patología. Y de Nivel, el sinal de los estudiantes, en la matrimonía de la patología, en el que abajo, hoy en la nueva interés, y el mundo de la salud, y de Nivel, y de Nivel, y de Nivel, y de Nivel. Y de Nivel, el Instituto de Ciudad de Saldemir realiza el Departamento de Información de la Patria. Y de Nivel, el Instituto de Ciudad de Saldemir realiza el Departamento de la Patria. Y de Nivel, el Instituto de Ciudad de Saldemir realiza el Departamento de la Patria. El Instituto de Ciudad de Saldemir realiza el Departamento de la Patria. Y de Nivel, el Instituto de Ciudad de Saldemir realiza el Departamento de la Patria. y agradecer a todos los que me ayudan a mi amigo que me gustan a mi turno fue un video entonces por mi turno, a todos los que pudieron cumplir alegramente los chicos también los chicos también siren que me dicen que los diferentes y estas personas articulando un problema de desafío Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.